¡Suscríbete al canal! Si, la semifinal y jugamos fuera de casa, o sea que la vuelta la jugamos en casa, contra el Slash Perdón, bueno pues aparte de eso, vamos a jugar con los 11 de Tip2 ¿Y esto? Pues me había dejado aquí, vale la cobardilla, vamos a cambiarlo por... ¿Zasada? No, Remy Bonet, es verdad que era el que había contratado Vale, vamos a jugar con los 11 titulares, aparte de Remy Bonet y Garuk Todos los demás son los que... bueno, los titulares, titulares Y voy a enviar el equipo, vamos a ver que tal se nos da contra este equipo Que creo que juegan con 4-2-3-1 Dos medio centros defensivos, aunque yo creo que alguno organiza O mira, es un organizador adelantado Bueno, me gusta el equipo del Miezi, creo que van a poder lograr una victoria ante el Slash Hoy, Adam Kokoska, ¿será una gran baja para el Slash? Bueno, bien, espero, espero que esto nos beneficie Dicen que somos mejores, vamos a ver si es verdad Vamos a ver, laterales, extremos Ahí estamos Forzar pierna débil Continúa el chala del equipo La presión es toda del rival Pues calmado Calmado Chava víctima clara Pues vamos a dejar que ellos tengan presión Creo que han podido estar mucho Y tener necesario para... Bueno, y sé que lo tenéis ¿Qué dice? Creo que tiene mucho que demostrar Y estoy completamente seguro que lo tienes necesario para triunfar Vale, comenzamos el partido Vamos a ver los primeros 15 minutos Los cuales son los peores que jugamos Y es que los primeros 15 minutos no entramos en el partido Bueno, cuidado, cuidado ¡Bani! ¿Qué ha pasado hoy? Ha sido córner, ¿no? Bueno, otro córner Cuidado, cuidado Que esto... Oye, minuto 2 Bueno, minuto 3, ya Nada, nada Va, va No, no, no dejes Que no dejes que se vaya, tío Sigue atacando ahí Bueno Pues nada El primer susto Lo hemos dado nosotros Eso está muy bien Eso me pasa por decir Que los primeros 15 minutos No hacemos nada Bueno, vamos a ver Hemos tenido problemas Para aguantar el balón Bueno, vamos a mantener la posición Y pasen más en corto Vamos a darle a aceptar Le damos al play Vamos a ver ¿Qué pasa? Bueno 17, 18 19, 20 Estamos ahí Ahí, ¿no? Y la posición No la seguimos teniendo Bueno, bueno Ana Bruno Moreira La sé ¿Le enseño la tarjeta amarilla Bruno Moreira? Pues sí Creo que es el delantero A ver Barzac Bone Bone con Barzac Bone otra vez Guzmani Guzmani No la pierdas ahí No, por favor Por favor Contraataque del equipo rival Por favor Hanota Hanota A Bruno Moreira Sí, es un delantero Es alguien muy adelantado ¡Oh, qué suerte! Ese larguero Qué suerte Qué suerte Qué suerte Por favor Bueno Uno de ellos está tocado Que es Patejuk Parece ser Mejor para nosotros A ver si no corre Cuidado, cuidado Ese centro Muy buena Bani Muy bien situado Cuidado Que siguen atacando Basta Basta Que no sigas atacando Por favor Cuidado Hanota En profundidad A Bruno Moreira Y cómo se ha girado Y cómo ha chutado Por favor Qué gol más bonito Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo Bueno 1-0 Hemos empezado Muy mal La verdad es que Como ha recibido de espalda Se ha girado Y ha chutado Y tarjeta amarilla A Jakub Y a Ceni Guzmani O sea A ver ¿Me puedes explicar Por qué has enseñado Ahora dos tarjetas amarillas Consecutivas? Increíble Bueno Pues nada No dicen nada Vamos a seguir jugando Me ha dejado Bueno hay que cubrir Más a Mila Pero me ha dejado Anodadado Lo que acaba de pasar Bueno 41-54 42 No sé Yo creo que habrán ido A recriminar Al árbitro O algo Bueno Bichas En profundidad Guzmani Gol Azo de Guzmani Por favor Dios Ah no Gol de Soka Yo diciendo Guzmani Creía que había chutado Guzmani Había rematado de cabeza O sea Atención Menudo remate Que le has hecho A tu propio portero Tío Se la has grabado Por toda la escuela Bueno paramos aquí A ver que nos dicen Cire Guzmani Cire Guzmani Cire Guzmani Comete muchos errores Y hay que estar Más cerca de Mila ¿Quién es Mila? El media punta Yo creo que es el organizador Juegan con un organizador Adelantado Y eso Quieras o no Se va a notar Vale confirmamos cambio Le digo que si Le damos al play Bueno termina la primera parte Las medias Demasiado baja para mi Y no hay muy Mucho Muy canchado Apasionado Aún podemos lograr La victoria Hoy Y apasionado Otra vez Aún tenéis mucho que mostrar Y tener lo necesario Vale Vamos a ver Vamos a ver Que tal termina el partido Vamos a ver Si aguantamos este resultado O metemos un gol Hasta el minuto 60 Y inventó 60 En ofensivo A ver que hacemos Aunque tenemos Dos tarjetas amarillas Y uno es de un central Que siempre nos puede dar problemas Pero bueno Vamos a ir Ololota podría tener problemas Tarjeta amarilla No Se va con una advertencia Muy mal Muy mal Nada Seguimos ahí Y le muestra Tarjeta amarilla ¿A quién? A Ololota Bueno Vale Corren a favor de ellos Mila Al primer palo No puede ser ¿En serio? Encima es lesionado Después dice Está lesionado Pues mira No cubra el lesionado ¿Para qué? Si está lesionado Pues mira Por favor Bueno 2-1 A ver si en ofensivo Podemos romper esto Bueno Tarjeta amarilla Alian basta Bien Va a ir al minuto 60 Ya estoy ahí Esperándole Tarjeta amarilla A Cielsa Bien O Cielsa Uy se me ha ido Cienesco hermano Y parece agotado Eh Ha recibido un golpe Vale Eh Si vamos a cambiarlo Tácticas Pasamos a ofensivo Eh De medias 2,6 Con 30 Pero no Eh Voy a cambiar A Cienesco's money Vamos a poner a bichas de organizador Y vamos a sacar a Radoslav Que estaba hoy de suplente Vamos a ir a rival A Sebastián Mila Forzar perna débil Marcaje de cerca siempre Presión siempre Vale Y a Patejuk Hanota Basta y Soka Vamos a hacer perna débil Confirmamos cambio Apasionado Creo que tienes mucho que demostrar Le digo que sí Y vamos a ver Vamos a ver Si Vilchaz Puede organizar ahí El partido Y demos Una campanada Bueno Sacan ellos Cuidado Saca el portero En corto Es que Deben de saber Mover muy bien el balón Pilsus Ciesla Mila Mira en profundidad A Bruno Moreira Cortamos ahí Muy bien Barzak Radoslav Vale Bien Jakub Mira en profundidad A ver si tienes algo No Vale Frontandle Frontandle A Grujicic Ahí Se va Se va Se va Se va Oh Frontandle Le echaste Por favor No había ni portero Tío Pero que has hecho Tío En serio Frontand Que mala suerte Bueno ahí Un saque en profundidad Para nosotros Garuk A Radoslav Radoslav A Gones Bueno a Vilchaz Ahí en la frontal Cuidado Garuk ahí Bueno Frontandle Al final La mantiene Vilchaz No no Si es un contraataque De ellos Al final Con la tontería Para Tío Que en profundidad Bueno Muy bien Jakub Si señor Inshou Grujicic Grujicic En profundidad A Garuk Yo creo que sean Fuera del juego Ahí Bueno se la lleva Grujicic Radoslav Por favor Eso ha sido Un chute ¿No? Tarjeta amarilla A Garuk Ahora ¿Por qué? En serio Las tarjetas amarillas Que no hay falta Por en medio No las entiendo En profundidad Bruno Moreira Bueno Recuperamos ahí Vani Sodeke Un momento 75 Voy a pasar a sobrecargar O sea No me da la gana De terminar dos Uno Por favor Sodeke Tío No 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 Qué mal Ole Qué bien Qué bien Qué bien Ahí Vilchar ¿Tanto haces una cosa bien Como una mal? Ololota Cuidado Mila Bruno Moreira Bruno Moreira No puede ser Que nos meta en el tercero No puede ser Bueno Radoslav Cuidado Brujicic Por favor Florian Atlet Centra ahí No hay nadie Bueno Recupera ahí Vichas Inshou Ole Ese gol de Inshou Sí señor Sí señor Sí señor 3-2 Pues mejor que 2-1 Qué narice Sí señor Marcamos dos goles Fuera de casa Hombre Saltar Qué bueno Hay unos rechazos Y al final Hemos conseguido Higarok Lesionado Vaya tela ¿Y ahora qué hacemos? Eh Marco Aurelio Está claro ¿No? Por media No hay ninguno Que pueda Bueno Barzak A lo mejor Por cansancio No hay nadie Vamos a pasar A A sobrecargar Voy a meter A Zasada Por Barzak Sí Vamos a ir Con todo Sí Vamos a ver Si conseguimos algo Creo que Tiene mucho que demostrar Creo que Tiene mucho que demostrar Le digo que sí Enseguida Que haya el cambio Vamos a parar Bueno Sí Ha parado automáticamente Es complicado Ganar partidos Si tenemos tantos problemas Para disparar la puerta Y Guzmán Y parece agotado Ah bueno Pero eso ya lo hemos hecho El cambio Vale Le damos al play A ver si Ahí estamos Disparar la puerta Intentar llevar El balón hasta el área Mantener posesión Y paso más en corto No Mantener posesión Nada más A aceptar Le damos al play A ver Un empate Estaría muy bien Vamos a ver Que pasa Hasta el minuto 85 Marco Aurelio A ver Con ese doble cambio Yo creo que Se habrán encerrado Atlas Más viendo El segundo gol Que hemos metido Es una lástima Que terminemos así El partido Tarjeta amarilla Soca Y nada Vamos a terminar así Saca Zasada 3-2 Gruji Zikinsou Termina el partido 3-2 Nos va a tocar Remontar un partido Realmente un partido Muy malo No podemos culpar A los chavales Han dado todo lo que tenían Asertivo Estoy muy preocupado Ha sido Ha sido mala suerte La verdad Y nada La verdad es que Bueno El próximo partido Ya veremos quién juega Remi Boni Seguramente no Jugará Cobardilla Y nada Voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado A mí no Terminado en 3-2 No Pensaba una victoria Para hoy Para el Miez O como mucho veía posible Empate Del Slack Pero no Lo que no me imaginaba Era ver al Slack Ganar el partido Y nada Como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo con toda la gente Añadidle a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre Será bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.